Hola, soy Carla Maureli y si tú quieres saber cómo adquirir un terreno al mejor precio aquí en Cancún, Quintana Roo, quédate conmigo porque además te tengo un regalito al final del video. Vamos a conocerlo. Fíjate que últimamente he estado pensando en invertir en mi patrimonio, en algo que sea mío para toda la vida. Después de estar haciendo algunas investigaciones, llegué con nuestros amigos de Amistad Bienes Raíces. Es una empresa de terrenos que está en el sur desde 1995, o sea que ya tiene experiencia. Y además tiene desarrollos en otras partes del país. Pero si yo voy a invertir, tengo que venir, tengo que verlo, tengo que tocarlo, tocar tierra firme. Te invito a que lo conoces conmigo, esto es Azra He en Cancún. Estos son los lotes tal cual como te los entregan, así como los ves de preciosos. Toda esta flora te la puedes llevar por un terreno de 225 metros. ¿Qué más quieres? Y sin enganche. Además, entrega inmediata y puedes empezar a construir desde que te lo entregan. Vale muchísimo la pena invertir en tu patrimonio, sobre todo en esta ciudad tan preciosa como es Cancún. Todo esto que ves aquí van a ser casas y una puede ser tuya, que mejor que Kiken Asahi. Una de las cosas que más me llamó la atención de Asahi es su ubicación. Ojo, estamos a tan solo 10 minutos del aeropuerto y tienes el precioso marre Caribe, o sea la playita. Y el centro de Cancún a tan solo 15 minutos. Está súper cerca. Y como puedes ver, ya están las calles listas, la luminaria y la electrificación. Está todo listo para que tú solo vengas, construyas tu patrimonio aquí en Asahi. Bueno, si lo que estás buscando además son unas amenidades increíbles para tu casa, ojo. Tenemos tres canchas, una de usos múltiples donde puedes jugar básquet, puedes jugar fútbol. También hay una súper completa de pádel. Y si lo tuyo es el voleibol playero, también tenemos una muy completa. Áreas de juegos infantiles, tumbling. Y al final del día te puedes refrescar con los baños, con un delicioso chapuzón. Pero, si lo tuyo es la carnita asada, tenemos también un asador para que la pases increíble con toda la familia. Después de este recorrido estoy más que convencida que aquí es donde quiero invertir. Y es que qué mejor inversión, qué inversión más inteligente que tierra firme. Algo que perdura para toda la vida. Y por supuesto aquí en Cancún, una ciudad con gran crecimiento, estabilidad y desarrollo. Y por supuesto con mis amigos de Amistad Vienes Raíces y Secretos. Si dices que vas de mi parte, te van a dar un descuento extra. Así que ya sabes, yo soy Carla Maurel y nos vemos pronto aquí en Asahi. Bye, bye.